En concordancia con las dos instituciones, tanto la Sociedad Española como el Club San Martín, habíamos decidido en algún momento que íbamos a incorporar a alguna empresa o a alguien que pudiera avalar no solamente la impresión de los tickets, sino que pudiera colocar algo de dinero dentro del estacionamiento como para hacer algún tipo de sorteo. Bueno, efectivamente lo hemos logrado. La firma que se está uniendo a esta movida es Comedor Parrilla La Churrasquita. Van a existir tres urnas, colocadas una en la Municipalidad de Marcos Juárez, otra en cada una de las instituciones, de manera tal que las personas una vez que adquieran el ticket de estacionamiento, por una hora, por dos, por el tiempo que sea necesario, pueden llenarlo detrás. Si ustedes ven detrás del ticket dice nombre, apellido, dirección y un número de teléfono para poder contactarlos. Y bueno, eso van a entrar en un sorteo como lo veníamos anticipando. El sorteo consta en 200 pesos en efectivo y una cena en la empresa que habíamos mencionado con anterioridad. Los sorteos se van a realizar uno el 15 de diciembre y otro el 30 de diciembre. No obstante eso, las nuevas impresiones que salen ya con el nombre de la empresa detrás, si alguien tiene tickets anteriores que nosotros lo veníamos diciendo que la gente lo guardara, lo pidiera y lo guardara, lo puede llenar y también va a participar dentro del sorteo. Quiere decir que los cupones, tanto los viejos como los actuales, pueden ingresar a las urnas y participar del sorteo. 200 pesos en efectivo y una cena en la churrasquita. Bueno, un incentivo para que la gente se siga acostumbrando al sistema, lo pague y lo disfrute en definitiva. Lógicamente, es a lo que apuntamos y a lo que apuntamos también es que la gente no se vaya sin pedir el ticket del estacionamiento. Una cuestión interna para nosotros, un sistema organizativo importante que estamos teniendo, en donde cada una de las instituciones se queda con un aporte razonable de dinero y a su vez se le está dando trabajo a 15 personas que están cooperativizadas. Así que, bueno, mi secretaría tuvo desde hace unos 6 meses, 7 meses, me parece, de atrás, el control de todo esto y, bueno, poco a poco lo fuimos implementando y gracias a Dios no tenemos ningún tipo de inconveniente.